4 años de victoria 4 años de bendición 4 años viendo la gloria de Dios 4 años de fuego 4 años donde hemos visto que el fuego es indispensable para la iglesia es importante que la iglesia camine bajo el fuego es necesario que el pueblo camine bajo el fuego es necesario que el sacerdote se levante cada mañana y le ponga leña al altar para que el fuego nunca se apague todavía el fuego de Dios sigue ardiendo 4 aniversario pastoral Pastor Víctor Berrío Viernes 27 de mayo a las 7 de la noche Iglesia de Jesucristo el buen samaritano Barrio Ingenio en Toa Baja La iglesia donde el fuego nunca se apaga Damien La autoridad en promoción cristiana y punto Barrio Ingenio en Toa Baja El fuego Palio Ingenio en Toa Baja Uruguay Gracias.